. ¿Qué tal amigos de Cuatratimo? Buenas tardes. Esta tarde nos encontramos sobre la carretera Colonial. A la altura que viene en el puente del Batán. ¿No me la crucen o la tengo que retirar? Donde pueden observar. Acaba de llegar hace unos momentos. Un fuerte accidente. Donde. Primera información que hemos recibido. Un vehículo cayó. Lo que es al barranco. Aquí en el puente del Batán. Hasta el momento. Ahorita no tengo conocimiento. De las personas lesionadas. Lesionadas. Fueron las que salieron. De este fuerte accidente. Como pueden observar. Pues está. Bastante. Bastante. Movimiento. De cuerpos de emergencia. Policía municipal. De corregidora. Y policía. Estatal. Centrado. Chicos. Fuentes. Fracados. Caοιalic. Lec한데. Hay una casa. B pasado. Y jumple profitable. De gran cuenta. Flor. De Grey. Quantos son? Bastante. UnORTUNAD. Los mandated. Ya recabando la información, aquí es un camión de tipo volteo, donde iban dos tripulantes, el chofer y un acompañante, un menor de 17 años aproximadamente, y el chofer de la unidad, es decir, hay otro vehículo más en color rojo, hasta arriba de esta vialidad, que también se encuentra algo dañado en la parte frontal, se desconoce realmente cuál fue el motivo del accidente, como pueden observar, pues está cargada la vialidad, aquí sobre esta zona, en lo que viene siendo la carretera estatal, hacia Coroneo, a la altura de El Bata. Fuerte, fuerte movilización de cuerpos de emergencia, tanto del municipio de Corregidora, como del estado, y cuerpos de seguridad, policía municipal de Corregidora y policía estatal, se encuentran abanderando la zona, se conoce que al menos son dos personas las lesionadas, el chofer y el acompañante, uno de los cuales si se encuentra grave, y están por hacer el traslado a un hospital, a un hospital. ¿Cuántos iban en el camión? No sabes. ¿Cuántos iban en el camión? No sabes. ¿Son dos menores de edad los del camión? Ok. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, son dos menores los que venían conduciendo el camión, los menores. Ya, ya están rescatando las personas para trasladarlas. Y sí, sí, como dices Claudio Hernández, sí, este, seguido, seguido se producen este tipo de accidentes en esta zona, debido a la pendiente y la falta de precaución, por lo regular es el factor de los accidentes que se han suscitado aquí en esta zona. Pues hasta ahorita es toda la información que tenemos. En el momento cualquier actualización se las seguiremos informando. Por el momento me despido, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por sintonizarnos.